Prende la juca, prende la juca, jala, jala, chupa, la chupa, la juca, La juca, pipas de agua o narquile, es un instrumento de origen oriental que se utiliza para fumar tabaco de distintos sabores. Es una lástima de que la juventud de nuestro país esté inmersa en el uso de una cultura que no es propia de República Dominicana, es una transculturación. En República Dominicana está de moda, especialmente en la población joven que la utiliza en discotecas, colmadones y otros lugares públicos. Porque esto no es normal, esto no es un cigarro, esto viene siendo más que un cigarro, porque es algo que del pulmón tú estás siendo algo más fuerte. Las autoridades creen que este instrumento está siendo utilizado en el país como un método para iniciar a jóvenes y adolescentes en el consumo de cocaína, crack y marihuana. Las jucas no son más que instrumentos para el uso de sustancias alucinógenas, para el uso de drogas. A quienes comparten el uso de la juca o la pipa de la paz, como ya suelen llamarle, les amenazan múltiples enfermedades como el contagio de tuberculosis, hepatitis, herpes, entre otras. Esos tipos de cosas a la larga van a traer como consecuencia daño a la salud. Lo ideal es no utilizarlo. Estas amenazas a las hembras y a los varones amantes del uso del narquile fue motivo de preocupación del Congreso Nacional. Es por esto que en el 2013 la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de ley con el propósito de prohibir la utilización de la juca. Ese proyecto nosotros logramos que se aprobara en primera y segunda lectura en la Cámara de Diputados con solo un voto en contra. Y luego ya el proyecto pasa al Senado de la República y se ha quedado engavetado ahí. De 103 diputados presentes en la sesión, 102 votaron a favor de la referida ley, pero en este momento la juca encontró quien pudo defenderla. Pero este es un país turista y es un país tabaquero. Sabrá que preguntarse, ¿cómo tú le prohíbes tajantemente a un hindú cuya cultura es usar la juca y bien usarla? ¿No? O vas a tronchar a otros tantos turistas que también bien usan la juca de otros países, porque aquí se usa marihuana. O sea, bueno, persigue la marihuana. Entonces yo advertía, pues para ello entonces había que pensar también en prohibir la jeringuilla, porque la jeringuilla se usa para inyectarse otro tipo de droga, ¿o no? El proyecto de ley mediante el cual se prohibiría el uso de la juca o pipa de agua en colmadones, bares, discotecas y lugares públicos perimió en el Senado. Vamos a ver si más adelante pues los reintroducimos de nuevo, porque en realidad, como tú dices, se ha incrementado más el uso de ese artefacto en nuestro país. Y ahora, el comercio a partir de la utilización de la juca se ha convertido en un gran negocio, pero sin ningún tipo de regulación. Rafael Lara, cerrando la semana.